¿Saben cuál es la idea más fracasada que existe en pensión? El reparto. ¿Y saben qué es lo que quiere hacer Boric y suministra el trabajo con nuestros 6 puntos de cotización adicional? Obligarnos a entregar 4 puntos a reparto. El fruto de nuestro trabajo a reparto. ¿Y qué nos dicen? Nos van a decir que es solidaridad. Claro, caridad obligada, punta de pistola. Nos van a decir que es de cargo del empleador. O del explotador, como le dicen ellos. Claro, un costo de contratación que el empleador trasladará a los trabajadores. ¿Y qué va a hacer la oposición con esta reforma? Algunos dirigentes de Chile Vamos ya han dicho que negociarán con el gobierno de izquierda radical. ¿Qué negociarán? ¿Van a entregar nuestra cotización al Estado o a los políticos? Que se entienda de una buena vez. Esto no se trata de porcentajes, números o grados. Se trata de propiedad. O la hay o no la hay. Chile Vamos, ustedes deciden. Pero ojo, ya cayeron en la última parlamentaria. Decidieron la presidencial y fueron arrasados en la elección de consejeros. Atrévanse a entregarnos de nuevo. Gracias por ver el video.